Y en este segundo bloque de TN Tecno especial de videojuegos, lo recordamos, tenemos la visita de Pymail con una caja grande. Fui a ver, ¿por qué esto es así? Cada vez que mostramos videojuegos acá, mis hijos se quejan de que no hay juegos para niños. Sí, entonces lo que vamos a hacer es, todo este bloque vamos a hablar de juegos para chicos o juegos para toda la familia, para que compartan los papás su quality time, tu momento de calidad, compartir tiempo con tus niños jugando a los videojuegos. Bueno, esta es una de las opciones, le queremos agradecer a la gente de Disney que nos mandó esto y a la gente de PlayStation, por supuesto. Este es el Disney Infinity. Este se los mostramos en la última de tres que vimos en Los Ángeles, que lo presentaban. A ver si lo podemos sacar. Y ahora ya está disponible acá. Se vende acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Está disponible acá en Argentina, lo han importado. ¿Cómo es esto? Tenés uno. Esto es así, el juego, por un lado. El juego, ¿no? Con el disco. De caso de Play. Después, esta es la base, que es lo que se conecta por USB a la consola. A la Play. Y lo que tiene, claro, a la Play, la Play 3 o la Wii o la PC. Y tenés acá el mundo que quieras elegir. Esta versión trae tres mundos. Que son, acá están. El de Piratas del Caribe, el de Los Increíbles y el de Monster. Que son estos tres muñecos que hay acá. Bueno, hay una parte del juego en la que podés jugar con todos los personajes, distintas pelis juntos en la misma. Sí, que se llama Toy Box. Sí. Es como un mundo para construir. Ahí pones a estos dos y aparecen estos dos. Sí. Ahora, en el mundo de Monsters, si pones a Jack Sparrow, te va a decir que no funciona. Tenés que poner personajes de Monsters. Y ahí está el tema. Te venden otros personajes de Monsters. Y lo mismo en Piratas del Caribe. Te venden otros personajes de Piratas del Caribe. Y lo mismo en Los Increíbles, te venden otros personajes de Los Increíbles. Y además, después también te venden, para que cambies esta bocha que tienen los tres mundos, te venden un mundo de Toy Story, te venden el mundo de Cars, te venden el mundo de Phineas y Ferb, con sus personajes también. Juego expandible, muy original de Disney, exclusivo para chicos. Es un juego muy, muy apto para chicos. Se divierten horas, incluso construyendo, sacando, poniendo. Este juego que les está contando, Santi, que por supuesto se puede jugar de a dos, es uno de muchos juegos que también se pueden jugar de a dos. Lo decíamos hace un ratito. Parte de lo lindo de los juegos para chicos no es que los nenes jueguen solo, sino que papás podamos jugar con nuestros nenes. Este bloque es solo para juegos de niños y papás juntos. Salió a fines del año pasado, pero definitivamente es uno de los mejores juegos para chicos. Héroes Marvel en formato LEGO, el LEGO Marvel Super Heroes, que nos garantiza mucha acción y mucho humor. Los mejores enemigos como Galactus y Loki, y sorpresas como la aparición del creador de la mayoría de estos personajes de Marvel, Stan Lee. Lo mejor de todo está disponible para casi cualquier dispositivo. PC, Wii U, Nintendo DS, 3DS, la PC Vita, Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. Infaltable para el Marvel Zombie Gamer. Uno de los tanques de Nintendo, Super Smash Bros. Vuelve con un mix de los personajes más populares de la marca. Mega Man, Zelda, Mario, Metroid, Kirby, Donkey Kong, Pokémon y varios más. Va a estar disponible para Nintendo 3DS y también para Wii U. Podemos tener la Play 4, la Xbox One y la Wii U, pero al fin y al cabo los chicos juegan más con los teléfonos inteligentes o con las tablets, y esa es la clave del éxito de juegos como el Plants vs. Zombies 2, uno de los más exitosos en dispositivos portátiles. Además de ser completamente adictivo, igual que el anterior, esta vez el Plants vs. Zombies es gratuito, aunque siempre se pueden comprar cosas para avanzar más rápido. Un gran juego que compite con el trono del juego móvil con las múltiples versiones del Angry Birds. Puede ser obvio, pero los juegos de karting de Mario son garantía de diversión por mucho tiempo. La versión número 8 del Mario Kart promete nuevos elementos y lo más interesante de todo, carreras con antigravedad. Esto permite, por ejemplo, manejar sobre paredes, techos o incluso al revés, recordando la física del Super Mario Galaxy. También habrá carreras en Aladelta y conducción bajo el agua, como en la última edición, sale en abril para la Wii U. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!